Cosa, cuando nos viejo, sentíte, por esta vuelta de Chiribuñicheto va, no me chaventaste, no te desdicen. Este jueves arranca el Festival de México en el Centro Histórico con el estreno de Don Giovanni, para muchos la ópera mejor lograda en la historia. Una de las operaciones que es la ópera más acabada, más perfecta, sobre todo, no sabría decir eso, pero más equilibrada entre teatro y música que yo conozco. Bajo la batuta de Philip Pickett y con la dirección escénica a cargo de Mauricio García Lozano, los organizadores del festival prometen sorprender a los espectadores. Creo que será uno de los puntos altos de este festival número 25. Esta nueva versión, producida por el Festival de México y la Compañía Nacional de Ópera, pretende mostrar a un Don Giovanni joven, sexy, coleccionista y narciso. Pues porque considero que Don Giovanni es eso, considero que Don Giovanni al que se está buscando es a sí mismo al final, que su última conquista, su máxima conquista es el mismo, ¿no? Entonces la cuestión de la búsqueda de sí mismo en todas sus conquistas es quizá una de las cosas que yo más quisiera subrayar, incluyendo también este asunto de que el hombre tiene a todas esas mujeres muy cerca de él, ya sea en su realidad, ya sea en su memoria o en su mente. Ocho cantantes, 30 coristas y un grupo de 25 actores en escena le darán vida al clásico de Mozart. Hay una expectativa fundamental, que la gente salga de Don Giovanni entendiendo mejor la ópera, habiendo comprendido mejor de qué se trata, de quién se trata y por qué les pasa lo que les pasa. Don Giovanni se presentará los días 12, 15, 19 y 22 de marzo en el Teatro de la Ciudad, en el marco del Festival de México en el Centro Histórico. Que vengan a verla, que no se la pierdan, que es una ocasión y que ojalá les guste. Alfonso Clara, El Universal.